Ahí está. Recién hubo un concurso de comer picantes. ¿Viste? Estuve así de anotarme. ¿Por qué no lo hiciste? Pero después retrocedí. No, no te puedo creer. Y vamos a buscarle al ganador. ¿Qué desilusión? Vamos a buscarle al ganador porque vimos que estaba llorando todavía. Allá está. Él es el ganador. ¿Y cómo era el concurso? ¿Se ponía mucho picante? ¿Cómo estás? ¿Qué tal está ahora? Está llorando. ¿Está todavía ahí? Ya no estoy tan enchilado como antes, pero bastante enchilado. ¿Está bastante? Mucho. ¿Qué tenía? ¿Qué chile tenía? Oh, no sé, pero picaban mucho. Supongo que habanero. ¿Estabas llorando? Sí, sí, sí. Recién al final sentí el picor. ¿Estás acostumbrado a eso? Es la primera vez que comí algo tan picante. Estoy acostumbrado a eso, pero no tan picante. Entonces, un raspado para bajar lo picante. ¿Hace cuánto están acá por Paraguay? Hace dos años. ¿De qué parte de México? Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? ¿De qué club? ¿De la América? De las chivas de Guadalajara. De las chivas de Guadalajara. El rebaño sagrado. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Porque este mes es un mes muy significativo para México. La independencia. Todo bien, pues con este tipo de eventos que nos trae la embajada, excelente. Entonces, no se extraña tanto al país. ¿Algún platillo que recomiende para probar esto? Hoy, todos. Los tamales y las tortas de pierna, geniales. Gracias, Juan. Gracias, gracias. Ahí teníamos el testimonio de Juan. Compañera, yo no sé cómo aguantó porque estaba llorando el muchacho hace cuestión de dos, tres minutos. De tan picante que estaba llorando. Ahora se está realizando la competencia de piñatas acá para las criaturas. Y vamos nosotros a recorrer los tamales. Si es que hay todavía algo, si es que Johnny dejó. Algo porque Johnny desde que llegó está comiendo acá de todo. Ya comió tacos, ya comió burritos, ya comió quesales, ya comió nachos. ¡Uh, qué rico! ¡Oh, proba pa' este, Johnny! Nachos rancheros. Vamos a ver, buenas. ¿Qué tal? Estamos en vivo para C9N. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué están ofreciendo hoy acá? Estamos ofreciendo varios tipos de tacos. Tenemos los tacos que son de cochinita, que es de cerdo. La que es carne de res. Y tenemos los nachos rancheros que tienen carne suadera. ¿Cuál es el que más se está yendo? El combo de tacos, del 25.000. Después tenemos la opción vegetariana también. Que lleva un poquito de salsa de ajo, repollo, frijoles y arroz picante. ¿Los precios qué tal? Los precios están en 25.000, dos tacos, el combo. Los nachos rancheros están a 20.000. Pueden variar entre vegetariano con la de cochinita. Y después tenemos nuestras salsas también características de la casa. ¿Tiene, por ejemplo, este taco? Veo que tiene frijoles. Este es justamente como le dije, los tacos de vegetarianos. Que llevan frijoles, arroz frito picante. Tiene un poquitito de pico de gallo, que sería cebollas encurtidas con tomate. Repollo y salsa de ajo encima. ¿Y los demás que tienen? Esta sería, por ejemplo, la de cochinita, que es de cerdo. Lleva de topping, lleva cebolla morada encima. Y la otra sería carne de res. Que lleva un poquito de escabeche entre los botes. Morrones verdes, amarillo y rojo. Gracias, gracias. Ahí lo estaba detallando también, los que tienen los tacos. A ver, ¿quién que me dice que ganó el concurso? El negro, la chica del negro ganó. El concurso de picante. Decime quién y vamos a hablar con ella. Ah, mira, ella. A ver, a ver, vamos a ver. Una dama. Porque esta chica se animó, creo, a participar al concurso de picantes. Allá se está retirando, parece. ¿Y Juan, cómo era el concurso? Básicamente, tenía... Tenías que probar todo tipo de picantes. ¿Cómo era más o menos para describir el concurso? Te hacían probar varios tipos de picantes. Por lo que pude ver, eran platillos, por ejemplo, nachos y quesadillas, creo, que tenían los chiles. Lo que yo pude ver fue el chile habanero y el jalapeño y algunos otros que están también bastante picantes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están disfrutando de esta jornada? Excelente, súper, espectacular, hermoso. ¿Dónde son? De Asunción, acá, sí, sí. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la gastronomía mexicana? Nos encanta. Sí, siempre acompañamos a la actividad de hacer la embajada. Hermoso. Para venir en familia, disfrutar, pesar del clima, el calor. Estamos disfrutando de este hermoso día. Gracias. Gracias. Gracias, también la gente aquí que se va acercando a Araceli. Hay muchísimas actividades todavía para realizar aquí en la Plaza Infante de Rivarola. Varios estandes de comida mexicana. Hay bebidas tradicionales. Vamos a conversar también acá con él, que uno lo ha encargado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal su nombre? Yo soy Juan Manuel Nungaray, embajador de México, aquí en el Paraguay. Señor embajador, felicitaciones por esta actividad. Es un mes bastante especial para México. La verdad que con esta actividad celebramos 214 años de independencia de México. Durante septiembre es el mes de la patria. Estamos llevando a cabo una serie de actividades. Esa es la primera actividad. Festival gastronómico, cultural y concurso para chicos y grandes. México presente. Gracias, señor embajador. La palabra del embajador mexicano aquí en nuestro país. Es uno de los que estuvo animando aquí también los concursos que ya se hicieron. Hace rato había bailes típicos mexicanos, también bailes paraguayos. Es una hermosa jornada aquí que mezcla estas dos culturas tan hermosas que tenemos aquí en el continente, compañeras. Es así. Y también cómo nos unimos ambos países, tanto Paraguay con México, no solamente...